Bueno, en la tarde de hoy la jueza determinó que Hugo Veras Goico, Pedro Vinicio, Padovani, José Ángel Gómez, Canaán, Hochi, van a recibir prisión preventiva de 18 meses. Samuel Vaquero, arresto domiciliario, que era el director de tecnología del Intran y el que facilitó que todo lo que ahí se hizo, se hiciera. Y Carlos Peguero, Frank Díaz y Juan Álvarez Carbucia tuvieron combinados, les pidieron un... Garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida de 2 millones, impedimento de salida y presentación periódica. Exacto. La jueza dijo que existen elementos de prueba vinculantes con la causa, los cuales dan una base de hechos suficiente para esta etapa. Sin juzgar el fondo, se observa que los encartados se encuentran vinculados a estos hechos sobre la calificación jurídica que fue atacada. Esto es provisional, pero conllevan sanciones graves y son relativos a bienes jurídicos protegidos de carácter especial. 18 meses de prisión preventiva a ellos tres y caso complejo, tal y como pidió el Ministerio Público. Ellos, según los planteamientos del Ministerio Público, los tres que quedaron en prisión, podían destruir, modificar o falsificar pruebas, también amenazar, intimidar o influir sobre la víctima los testigos o los co-imputados y en especial Jochi Gómez cometer otro delito grave o poner en peligro la seguridad pública. Tú sabes que Jochi Gómez, a Jochi Gómez se le encontró en una de las yipetas que lo llevó precisamente a la Procuraduría el día del interrogatorio, que luego fue detenido ahí, una lista de los jueces y de unos jueces, eran tres jueces, más alguaciles, asistentes, etc. Estuvieron en la audiencia ayer. Ellos fueron a la audiencia y Carlos Balcácer, el abogado de Jochi Gómez, se disparó una contra esos jueces diciéndole que le iba a abrir dos casos, uno por prevaricación, porque nadie los invitó, que ellos fueron ahí a intimidar a la jueza, porque se sienten víctimas del proceso, que esa lista de jueces es pública, pero ¿por qué la tenía el señor Gómez en su poder? Yo no ando con una lista de jueces. Yo tampoco. Por más pública que sea. Por otro lado, yo creo que la gente antes de hablar, hay muchas personas hablando en plataformas, por lo que otros dicen, por lo que se comenta, hay que leer ese expediente. Todos aquellos que tenemos un micrófono y que tenemos una oportunidad hoy día, no solamente a través de los medios de comunicación convencionales, sino a través de las plataformas de YouTube, que ahora hay más YouTubers que nunca en República Dominicana, tienen también la obligación y el compromiso de leer el expediente antes de emitir opiniones o de ser eco de otras opiniones. En el caso de los abogados de la defensa, en este caso de Hugo Veras, pues los abogados tienen derecho a decir lo que quieran decir para favorecer la percepción con relación a su defendido. En este caso, abogados han dicho, uno de ellos dijo que el señor Carlos Pimentel debería estar siendo procesado también, porque él no impidió y no hizo nada para impedir que ese contrato se adjudicara y que se hicieran esos libramientos. Hay que leer el expediente, señores. Ya lo dijimos hace 10 meses, porque Carlos Pimentel dio una rueda de prensa y lo explicó todo. Ya lo dijimos, como Carlos Pimentel había recibido también esa orden de algo así, de parte de esa empresa que decía que se le estaba usurpando su identidad, que se estaban colocando documentos de la empresa en esa licitación que no tenía nada que ver, que ellos no tenían nada que ver, la Transcore LP, con esta empresa que se había creado en República Dominicana y esas otras de carpeta que hizo el señor Jochi Gómez para poder ser aprobado en esa licitación, que además ese pliego de condiciones lo hizo en su empresa. Todo eso ustedes tienen que leerlo antes de opinar y de señalar que por primera vez tenemos a un director de compras y contrataciones que está haciendo su trabajo, que lo está haciendo con relación a todos los diferentes ministerios y direcciones, lo está haciendo, pero no es al que le toca, porque cada uno, no sé, hay que descentralizar el gobierno, no puede ser que esté en todas las licitaciones de todos los ministerios y se advirtió, se le mandó cartas a ellos, se le mandó lo que decía la empresa, lo dijimos aquí hace meses, se les dieron advertencias y no hubo respuesta, no hubo respuesta, entonces sí, se detuvo todo justo cuando empezaba y gracias a eso solamente pudieron tomar 260 millones, el 20% del contrato, ellos no tienen en sus bolsillos, no se les llegó a desembolsar los 1.300 millones, 1.300 y algo millones en que se basaba la licitación, ellos sí estaban haciendo y lean ese expediente para que vean que ya ellos tenían incluso facturas hechas a futuro para poder cobrar el 65% restante antes de noviembre cuando esta rueda de prensa que dio Carlos Pimentel ya después de haber agotado los procesos con la misma institución Intran fue a finales de octubre, o sea que ya en noviembre ellos tenían ya para cobrar un contrato que era a cinco años y estaban ya prestos a cobrar casi la totalidad del monto del contrato y tantas otras cosas más que se han dicho sin leer ese documento, señores hay que leerlo para ver la cantidad de pruebas que hay ahí, la manera en que todo esto se elaboró, la forma en que se hizo premeditadamente, concienzudamente, paso a paso, aunque de una manera burda, porque la verdad es que llegó al descaro en algunos momentos cuando uno leía eso uno decía pero esta persona creía que tenía todo el poder en sus manos y es verdad que hay muchas cosas que aclarar con relación a Aurix, con relación al contrato que tenía con el Ministerio de Defensa, al acuerdo que tenía con el Ministerio de Defensa desde unos dos meses antes de cambiar el gobierno, de todo lo que hizo y qué pasó en esos cuatro años subsiguientes con ese acuerdo, según el Ministerio de Defensa no pasó nada, pero esto hay que aclararlo porque él siguió trabajando, incluso ofreciendo información, información delicada, información que solamente debe ser manejada por el Estado, eso es un gran delito también, todo esto tiene que ser aclarado pero hay que esperar ahora lo que va a pasar con el juicio porque no son todos los que están ni están todos los que son, ya lo dijo el Ministerio Público que va a seguir investigando, estoy hablando porque ella, trabaja precisamente para la PEPCA y yo, para la Procuraduría y yo prefiero ser la que dé este tipo de detalles, se va a seguir investigando y va a haber más personas que van a ser detenidas con relación a este caso, pero vamos a ver un caso bien estructurado porque según ellos señores, es de los mejor estructurados desde el inicio que han tenido desde que empezaron con todas estas operaciones en estos un poco más de cuatro años. Así es, yo, la gente sabe que por motivos obvios no me refiero al tema, pero sí decir solamente una frasecita, es importante que personas que simulan estar informadas no les desinformen, ahí está la información es pública, pueden acceder a ella, verificar la información y la mejor forma de que no nos engañen y no nos tomen por tontos útiles es informándonos nosotros, teniendo los datos necesarios y de ahí emitir nuestras opiniones. Los opinólogos nunca han generado cambios importantes ni tampoco han mostrado una realidad de los hechos. Entonces, no se llame de un titular o de un comentario, busque la información y de esa manera usted tendrá su propia opinión respecto no solamente a este caso, sino de todo lo que ocurre en nuestro país a diario. Es importante que la gente que simula estar informada no lo desinforme.